Hoy estamos junto acá los representantes de las diferentes asociaciones con las que hemos participado en estos eventos comerciales. Desde el municipio se ha coordinado con ellos y se establecieron cinco puntos por el Día de la Madre, en el mes de mayo. Está el tema de la Plaza Sucre, está el tema del Parque Temático, la Feria Gastronómica, está la Feria de la Tarija Expone en los predios del Ex Terminal, la Plaza Lizarde, el Mercado Central. Y evidentemente se ha movido alrededor de 495 productores y gremiales, los cuales han generado, según reporte por cada asociación, alrededor de medio millón de bolivianos. ¿O sea, por cada asociación medio millón? No, 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 en el conjunto, en el conjunto de los 495 que han participado en estos cinco puntos comerciales. Evidentemente esta es parte de la estrategia de reactivación económica, es parte de la estrategia de reordenar la ciudad, y evidentemente esto a ellos les permite generar movimiento económico, mantener los niveles de empleo dentro de sus unidades productivas, y evidentemente poder colocar sus productos en el mercado que tanto apetece a ellos. ¿Cuántos días de feria? En promedio han variado entre dos a cinco días. ¿Entre dos a cinco días entonces han generado medio millón entre esos? Todo el sector en los cinco puntos comerciales. ¿Cuál es la próxima fecha para una feria similar? Se está estableciendo un calendario anual de ferias con ellos, y evidentemente el próximo evento que tenemos son las fiestas de San Juan, y las fiestas julianas a partir del 4 de julio. ¿Nos puedes reiterar las ferias que se han desarrollado? Sí, han sido cinco puntos. Tenemos los tarijas pone en predios de la ex terminal, tenemos la feria gremial en el parque temático, la feria gastronómica anexa al parque temático, las ferias distritales y artesanales en la plaza Sucre, y este es el mercado central. El municipio recuerda a la población que en cumplimiento a la ley municipal número 012 y 117, que regula los flujos peatonales y vehiculares, no está permitido la autorización de actividades económicas que obstaculicen la calzada y acera, ni la colocación de letreros o carteles en vías peatonales, aceras o jardineras. En coordinación con la Policía Boliviana, se procederá a mover cualquier obstáculo que afecte la movilidad en las vías públicas. Queremos que se sientan seguros al caminar por nuestra ciudad. Ayúdanos, respetando las normas de educación vial y espacios públicos. Protege al peatón, salvemos vidas. Tarija para siempre. Somos la nueva generación de profesionales UBS. Inicio de clases. 8 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!